Sebastián Piñeira se refirió a la demanda de Bolivia contra su país para lograr una salida al mar. El 19 de marzo comenzará la etapa de alegatos orales por la demanda marítima boliviana contra Chile frente a la Haya. El presidente electo chileno Sebastián Piñera durante una entrevista a un medio internacional nuevamente se refirió al tema, asegurando que Bolivia no tiene ningún fundamento legal. Bajo ninguna circunstancia una eventual obligación de negociar de buena fe va asociado a que Chile tenga que ceder territorio o soberanía. La pretensión boliviana no tiene ningún asidero ni fundamento, ni legal, ni en la historia, ni en el derecho internacional. Adelantó que una vez que comience a ejercer como presidente a partir del próximo 11 de marzo, defenderá el territorio y la soberanía de Chile. Voy a defender dentro del marco del derecho la integridad de nuestro territorio y la soberanía de nuestro país con toda la fuerza del mundo. Finalmente dijo que su país está dispuesto a seguir avanzando en temas de interés común, como proteger las fronteras, evitar tráfico de drogas y otros, pero que se respete los tratados que fueron celebrados y que están vigentes.